El protagonista del ser guapo era popular con las chicas, sin embargo estas siempre lo terminaban dejando al saber como era. Jotaro es nuestra otra protagonista, y su amiga Hibiki le cuenta que aquel chico se llamaba Hananoi, pero como era muy despistada, esta no le tomó mucha importancia. La chica se va molesta y le grita que nunca conseguirá a alguien que lo quisiera de verdad, y Jotaro se preguntaba como una persona le podía decir eso a alguien a quien quiso. Además le dice a Hibiki que no quería experimentar algo como el amor, ya que se interponía por completo en su vida. Hibiki le cuenta emocionada que había conseguido novio, y como Jotaro se mostró indiferente esto la puso triste. Jotaro a su 16 años cursa primero de preparatoria, y nunca tenía una relación amorosa, pero compensaba eso teniendo buenos amigos aunque sean pocos. Como nunca había estado enamorada pensó que todavía no debía estarlo, aunque dejó de pensar en eso esa misma tarde. A pesar de que fingía que no siempre quiso estar enamorada, y mientras que estaba caminando ve que Hananoi estaba cubierto de nieve, y como pensó que su ruptura le dolió sintió que debía prestarle su paraguas. Al día siguiente Hananoi enfrente de todos le dice a Jotaro que se veía enamorado de ella, y además le pide que salieran juntos desde ahora. A pesar de que lo rechazó Hananoi comenzó a esperarla en la puerta de la preparatoria, ya que pensó que si lo conocía mejor cambiaría de parecer sobre él. Los chicos de toda la preparatoria se enteraron de que Hananoi se había confesado a Jotaro, sin embargo pensaron que se trataba de una chica popular como él. Hananoi para saber más sobre ella le preguntó qué clase de cosas le gustaban. Ella le contesta con que le gustaba el pelo corto al ser más fácil de lavar. Al estar dudosa le preguntó por qué estaba tan interesado en ella, y le contesta que luego de que le prestara su paraguas pensó que podría ser su alma gemela. Este le cuenta que solo por su apariencia muchos se acercaban a él, pero luego de saber cómo era realmente todos se alejaban. Este se dio cuenta de que ella hablaba con él como lo haría con cualquiera, y esto le gustó muchísimo de ella. Hibiki y su amiga Shibamu le preguntaron cómo era que estaba tan cerca de Hananoi, y pensaron que dejaría de pasar tiempo con ella para convertirse en su novia. Shibamu le preguntó cómo era él, y esta le contestó con que era muy misterioso. Al día siguiente Hananoi le ayuda con las cosas que cargaba, y esta se sorprende a ver que se había cortado el pelo por lo que le había dicho el día anterior. Jotaro le pide perdón porque pensó que todo lo que estaba haciendo era por ella, pero no sabía qué hacer en esa situación ya que nunca se había enamorado. Y este aprovecha el bug y le dice que podía aprender sobre las relaciones y salía con él por unos meses. Pero ella pensó que esto sería egoísta, ya que no quería que sufriera como en su ruptura anterior. Hibiki y Shibamu estaban ocupadas por lo que no podían comer con ella, y Hananoi aprovechó y le propone que comieran juntos. Kotaro se sentía hipócrita ya que a pesar de que lo había rechazado seguía a su lado, pero desde su lado Hananoi simplemente quería pasar tiempo con ella. Kotaro al ver que se quitó los aretes le dijo que no tenía que cambiar por ella, pero él creyó que el que cambiara por ella le había molestado, así que se lo iba a poner pero solo encontraba uno. A ella le preocupaba que fuese tan dedicado en hacerla feliz, pero sus amigas le dicen que obviamente lo hacía para que se enamorara de él. Hananoi fue a buscarla pero ella tenía que buscar unos pasadores que su compañera había perdido, sin embargo no podía buscarlo ya que la nieve había tapado todo el piso. Esos pasadores eran un regalo de su familia, por lo que él pensaba buscarlo a pesar de que estuviera nevando. Suena su teléfono y era Hananoi para preguntarle cómo eran sus pasadores, y es que este estaba buscándolos él solo. Preocupada al ver que se estaba congelando, los regañas le dice que no tenía que llegar tan lejos por ella, y este le contesta con que no le importaba que le pasara ya que solo quería hacerla feliz, pero Jotaru enojada le dice que si el amor volvía a la persona así nunca quería enamorarse, y lo llevó a la enfermería para sacarlo y para que no se enfermara al día siguiente. Luego de varios días Jotaru dejó de juntarse con él luego de esa discusión. En esa misma tarde Hananoi le dijo que no la molestaría más, y le da el pasador ya que lo había encontrado. Por su lado ella también estuvo buscando el pendiente de Hananoi, y le dijo que se veía mejor con ellos. Ella comenzó a sentir cosas nuevas gracias a él, y pensó que si seguía a su lado sabría por qué todas eran tan felices al enamorarse. Este se despide pero Jotaru lo detiene y le dice que nunca le pareció molesto, pero es que ningún chico se había preocupado tanto por ella, y le preguntó si alguien como ella podría enamorarse como todos los demás, y Hananoi le contestó con que no había nadie que no mereciera enamorarse, y que llegara el día donde ella amara a alguien con todas sus fuerzas, y gracias a esas palabras aceptó salir con él hasta navidad. Como sabía que Hananoi la esperaba en las mañanas llegaba más temprano para no se lo esperar tanto, y es que desde ese día eran oficialmente novios. Hananoi era demasiado entregado a sus relaciones, por lo que veía a Jotaru como la persona más especial del mundo. Hananoi al ver que Jotaru no traía guantes le preguntó por qué no los traía con tanto frío, y esta le contesta como que se les olvidó en casa. Hananoi le ofrece lo suyo pero ella le dice que no era necesario. Este se desanimó y ella recordó las palabras que Hibihi le había dicho, ya que esta le dijo que debía cuidar cada detalle de su relación para que durara mucho. Para no equivocarse hizo lo mejor preguntándole directamente que era lo que los novios hacían normalmente, y él fue muy extremita con que quería ser enterrado con ella, aunque lo que quiso decir es que deseaba estar junto a ella hasta el final. Hananoi le pide que sea la misma de siempre ya que eso le gustaba de ella, y que él quería ser quien se preocupara por esas cosas. Jotaru estaba cansada de ser la única que recibe afecto por parte de Hananoi, por lo que planeaba ser más cariñosa con él. Por la tarde Hananoi le da un par de cuadernos a Jotaru, y esta le dice que se lo dio para que aprenda los temas del próximo examen, aunque al ver su cara se dio cuenta de que este no durmió escribiéndolo todo, pero antes de preguntarle sobre eso suena la campana de la siguiente clase, ella se cuenta a la chica y le dice que ella estaba preocupada con que él se fuese demasiado por ella, pero esta le contesta como que era normal ya que quería demostrarle que iba en serio. Shibamo le dice que si se preocupaba tanto que intentara hacer lo mismo que él hacía por ella, por lo que al día siguiente llega mucho más temprano a la preparatoria para esperarlo a él, aunque quede aterrorizada al darse cuenta de que Hananoi llega casi una hora antes para esperarla, pero al día siguiente llega dos horas antes que él para así ser ella quien lo espere, y se pregunta feliz como él reaccionaría al ver que se esforzó por él. Una vez llega Hananoi quedó sorprendido al ver que ella lo hubiese esperado tan temprano, y Jotaru le dice que quería hacer algo igual a lo que él hacía por ella, y estaba preocupada de que él la esperase tan temprano todos los días. Hananoi le dijo que nunca antes alguien había hecho algo así por él, por lo que supo que lo que hizo lo había hecho muy feliz, como era muy temprano la preparatoria aún estaba cerrada, así que fueron a un mini mercado para tomar algo caliente. Luego de buscar las bebidas por ellas Jotaru le mostró un cuaderno para que ambos escribieran lo que querían hacer juntos, pensó en esto ya que todo sobre las relaciones se le hacía nuevo, y quería cumplir con las cosas que hacían las parejas normales, hizo que Hananoi escribiera que quería que hicieran en ese momento, y al hacerlo ella le dice que era muy fácil para empezar, y es que había escrito que quería pasear con ella de la mano, aunque Hananoi por su parte ocultaba que deseaba tenerla solo para él, demostrándonos lo posesivo que podría ser. Pasaron las semanas y ellos cumplían con casi todo lo que escribían en su cuaderno, aunque ella se preocupaba ya que se le acababan las ideas en ocasiones, ella había aceptado salir con él hasta navidad ya que así experimentaría lo que era un romance, aunque el tiempo se fue volando y solo quedaban tres días para que eso terminara. Hibiki le preguntó como era Hananoi, y esta le contestó como que era muy atento y que estaba muy cómoda con él, pero como no quería hacer que Hananoi tuviese falsas ilusiones, le dijo anteriormente que si no se enamoraba de él, quería que fuesen amigos, y como este se negó, se preguntaba si debía durar más su relación de prueba. En ese momento llega el novio de Hibiki llamado Keigo, y le dice que debía besarlo para saber que sentía por él, y además le dice que eso fue lo que hizo Hibiki para conquistarlo. Keigo le dice que siempre pensó que Hananoi era muy frío ya que siempre era serio con los demás, por lo que pensó que le estaba ocultando algo a Kotaru, y por su lado Hananoi lo veía desde lejos con una cara molesta. Kotaru le había dicho que no la esperara ya que saldría muy tarde, aún así este le esperó y le dijo que por navidad ese sería el último día de clases, y por esto quería pasarlo con ella. En ese momento llega una chica y hablan a sus espaldas de que Kotaru no era tan popular como él, y Hananoi la ve feo para que supieran que ese comentario lo había molestado. Este le invita a su casa para que pasaran juntos lo que quedaba de ese día, y como era novio creyó que era normal por lo que se tori con él, él tenía fotos de su padre pero recortaba al chico que salía en ellas, ya que supuestamente era médico que viajaban al extranjero. Kotaru le dice a Hananoi que parecía tener cara de estar enfermo, pero este le contesta con que estaba viviendo y que podía esperarlo en su cuarto. Este le dice que era un lugar donde guardaba todo sobre ella, y aunque le dio mucha curiosidad, Kotaru tenía miedo de saber lo que tenía. Hananoi le comenta que era muy distinta a lo que había creído, ya que otra chica estaría en guardia al estar sola con un chico en su habitación, con lo que se dio cuenta de que esta todavía no lo veía como su novio, pero le dice que estaba preparado para algo así ya que su relación era de prueba, y le dice que si dejaban de ser novio no la quería como su amiga, ya que la vería como cualquier otra persona. Para saber que sentía por él, lo topó la idea de Keigo de besarse con él, aunque fuese una simulación sin besarse de verdad. Sin embargo, Hananoi le dice que si no lo amaba de verdad no debía proponerle algo así, ya que todo eso era distinto para él ya que si quería besarla de verdad. Le comenta que a diferencia de ella, cada vez que la miraba se daba cuenta de que le gustaba más y más, y cuando trata de besarla se desmaya confirmándole de que estuvo enfermo todo este tiempo, ya que este se había enfermado al estar todos los días esperándola en medio de la nieve. Como tenía miedo llamó a la familia de Hananoi para que vinieran a ayudarlo, y con miedo se preguntaba si por estar enamorada algún día llegaría a tal extremo como él, como estaba preocupada le mandó mensajes para disculparse y para saber cómo estaba, y es que se sentía muy culpable, aunque tú y yo sabemos que no era su culpa. Ella recordó cuando Hananoi escribió en su cuaderno que quería pasar navidad con ella, y como le dijo que haría lo posible para que se divirtiera con él, sin embargo ese día ya había llegado y Hananoi aún seguía enfermo, y por esto Jotaru tenía miedo de que dejaran de hablar por ser su último día como novios. Tuvo que ir al concurso de patinaje sobre hielo de su hermana para llevarle algo, y creyó que debía quedarse con ello al no recibir respuesta de Hananoi, sin embargo al ver su teléfono se dio cuenta de que tenía varias llamadas de él, y cuando se da cuenta él estaba enfrente de ella. El poder verlo la hizo tan feliz que no pudo contener las lágrimas de felicidad, y como ya estaban allí vieron junto la actuación de la hermana de Jotaru. Hananoi se disculpó por no haberle mandado un mensaje anteriormente, pero ella le contesta con que era la que debía disculparse al no pensar en sus sentimientos anteriormente, ya que no era la primera vez que perdía a alguien por ser así, y es que por no poder expresarse perdió a una buena amiga, y no quería perderlo sin antes decirle lo que sentía por él, ella en ese momento estaba pensando que sentía por él, pero Hananoi le interrumpe con que podían seguir juntos hasta que encontrara la respuesta, él quería que ese día de navidad fuese mejor que lo que había pasado con su familia, por lo que quería pasar junto a ella la mejor navidad, por lo que había pasado anteriormente no quiso tocarla sin su permiso, pero ella se reía diciéndole que siempre era demasiado extremo en todo, ella preocupada de que fingiera estar bien le preguntó si en verdad lo estaba, le dice que sí y que dependiendo de su respuesta podía ser el último día de navidad que podrían estar juntos, por lo que quería disfrutarlo todo lo posible, fueron al parque de diversión y Jotaru quedó sorprendida de como lo habían adornado, y como Hananoi sabía que ella no había comido la invitó a comer a las tiendas del parque, luego de eso fueron otras tiendas y ella le regala una bufanda por navidad, y como no estaba acostumbrado a los regalos esto le gustó mucho a Hananoi, Hananoi ve una pista de patinaje y le dice a Jotaru que si querían podía patinar juntos, pero ella le dice que al no ser como su hermana no debía hacerlo, pero él siguió insistiendo con que debía intentarlo, se va a la luz de la pista y Jotaru le dice que ya era hora de volver a casa, además de comentarle que la próxima vez ella lo invitaría a él, aunque se le olvidó que solo eran novios temporales, y que solo tenían hasta que ella decidiera si lo amaba o no, Hananoi le dice que su forma de ser era lo que más le gustaba de ella, y que le gustaba que intentaba hacerlo feliz al igual que él lo hacía con ella, ella le cuenta que solo hacía lo que creía que era normal en las relaciones de pareja, pero Hananoi le contesta con que lo que hacía no era normal, ya que eran muy pocas las chicas que hacían algo así, además de ser navidad era el cumpleaños de Jotaru, y aunque ella no se lo había dicho, él le había planeado todo eso para hacerla feliz ese día, por la emoción la carga y en ese momento vuelve a la luz de la pista iluminando mágicamente a su alrededor, sus amigas nunca podían pasar su cumpleaños con ella, ya que éstas tenían cita o estaban ocupadas, Jotaru solo podía ir a la actuación de su hermana haciendo su cumpleaños opacado por ella, y supo enseguida que Hananoi se dio cuenta de todo esto y por eso quería hacerla feliz ese día. Cuando inicia el año nuevo se reúne con Hibiki y le cuenta que seguirá con Hananoi hasta saber que siente por él, y lo invitó a su reunión para que también fuese amiga de él, Jotaru le dice que Hananoi desde hace mucho había llegado, pero como no quería que se enfermara de nuevo le dijo que fuese a un lugar cálido mientras tanto, y cuando fue a decirle que se juntaran sintió que Hananoi se veía más radiante que antes, obviamente dándonos a entender que comenzó a sentir algo por él. Hibiki se disculpa y le dice que seguramente quería estar a solas con Jotaru, y como no lo niega supieron que habían dado en el clavo. Luego de unos minutos llega Keigo, y a diferencia de cómo trató a la chica, él trata de manera fría a Keigo. Por lo general los japoneses suelen ir a templos al iniciar el año para pedir un deseo, y como en ese día había mucha gente para no perderse, Hananoi le sugiere ir junto de la mano, pero Jotaru apenada le dijo que mejor tomaría la mano de Shibamu, Jotaru pidió que todos sus amigos tuvieran buena suerte, y que aprendiera más sobre las relaciones amorosas, le preguntó a Hananoi si quería pedir algo también, pero este le contesta con que Dio nunca le ha cumplido nada de lo que le ha pedido, así que se negó a seguir pidiendo, se dividieron en dos grupos, siendo Hananoi y Keigo los encargados de la comida, y las chicas de las bebidas. Keigo trató de hablar con Hananoi diciéndole que se notaba que estaba muy interesado en Jotaru, pero este lo interrumpe y le dice que no quería ser su amigo, además le confiesa que le parecía un fastidio estar con ellos, y si no fuese por Jotaru no estuviese allí. Por su lado Hibiki le dice a Jotaru que se notaba que Hananoi estaba enojado, aunque ella no se había dado cuenta hasta ahora, Keigo se reúne con ella luego de comprar comida él solo, y es que Hananoi le dijo que se alejara de él, sin embargo este no quiso incomodarla ocultándoselo a ellas, después de lo que Jotaru habló con ella supo que Hananoi estaba molesto, y cuando lo fue a buscar se lo encuentra ayudando a una anciana, ella le dice que debían volver con los demás, pero este la detiene y le dice que debían disfrutar de un momento a solas, Hananoi le dice que había deseado volver a hablar con ella solamente, y Jotaru le contó que su hermana menor estaba celosa de él desde navidad, este le contesta que ella tenía amigos y familia que hacían difícil el tenerla para él solo, ella le dice que Shibamu y Hibiki eran buenas personas, pero a su manera Hananoi le contesta con que no le importaba, ya que solo quería estar a su lado. Le preguntó a Jotaru porque lo estuvo evitando todo ese día, y le dice que con solo 10 días sin verlo comenzó a sentir mucha vergüenza cuando lo veía, ella comenzó a sentir que también lo había estado extrañando, pero cuando quería abrazarlo Hananoi no se da cuenta y le dice que debían volver con los demás. Por otro lado un chico se detuvo y le dice a sus amigos que había visto a alguien conocido, y a pesar de que parecía hablar de Hananoi en realidad hablaba de Jotaru, para cambiar un poco consigue trabajo en una librería, como quería un trabajo aprovechó en trabajar en un lugar referente a los gustos de Hananoi, ya que sabía que a este le gustaban los libros, Hananoi aprovechó para ir a verla y así comprar unos libros interesantes, y a Jotaru le gustó que coincidieran aunque sea solo en eso, Hananoi le esperó hasta que saliera del trabajo para volver camino a casa con ella, le preguntó por qué había escogido trabajar en una librería, y ella apenas le ocultó que era porque sabía que a él le gustaban los libros, a pesar de que salía por la tarde Hananoi comenzó a esperarla todos los días fuera de la librería, ella trató de hacerle saber que no tenía por qué hacerlo siempre, pero antes de decírselos recordó que por su trabajo sabían poco, así que sabía que Hananoi aprovechaba ese momento para estar con ella. Hananoi la llevó hasta su casa y su hermana menor y su madre estaban en la puerta, y ya que estaba allí, la madre de Jotaru lo invitó a cenar con ellos, para aprovechar escribió en el cuaderno de ambos que quería saber cómo era Jotaru de pequeña, y como quería que estuviese en igual, le pidió que le enseñara su álbum de fotos luego. Hananoi al ver una foto le dice que ella se veía bien con el cabello largo, y le preguntó si no quería volver a tenerlo así, pero al parecer ese tema tenía detrás una triste historia. Para cambiar de tema le dijo que él también se veía bien de pelo largo, y este le responde que por ella se lo volvería a dejar crecer. Ella comenzó a notar que Hananoi creía que ella lo estaba alejando, por lo que decidió decirle la verdad. Él también se abre y le cuenta que cuando era pequeño tenía miedo a hablar con desconocidos, además de ser un chico bastante aburrido. Le dice que le gustaba de ella, que a pesar de no saber sobre los sentimientos de los demás no dejaba de intentar comprenderlos. Su compañera de trabajo es una chica llamada Satomura, y esta le pidió que le presentara a Hananoi para ser su amiga. Se lo cuenta a la chica y Hibiki le dice que era obvio que era porque estaba interesada en él, y más por el hecho de que Jotaro nunca lo presentaba como su novio. Shibamun le dice que él era el tipo de chico al que no se le podía acercar tan fácilmente, y que por ello nadie podía ser su amigo. Sin embargo Jotaro creyó inocentemente que su compañera en verdad solo quería ser amiga de Hananoi, así que planeaba presentarlos después de clases. Ella le preguntó directamente por qué nunca podía verlo con ningún amigo, este le contestaba que no necesitaba ninguno y tampoco quería tenerlos. Jotaro pensaba que Hananoi tenía una forma muy extraña de ver las cosas, y se preocupaba de que estuviese solo en el futuro. Ella seguía pensando en que debía presentárselo a Satomura, ya que una situación así había pasado anteriormente, y sentía que por su culpa había perdido una buena amiga. Su hermana mayor la vio preocupada y le preguntó qué le estaba pasando, ella le contó que no quería presionar a Hananoi para que fuese amigo de Satomura, y su hermana le contesta con que de todas formas uno de ellos saldría herido, por lo que debía elegir no herir a la persona más importante de los dos. En resumen, debía decirle a Satomura que no quería presentarle a Hananoi. Mientras comía con él, la puerta de la azotea se abre, y como ella nunca había estado allí, quiso ir con él. Para sumar la suerte, la puerta se cierra dejándolos atrapados en la azotea, aunque al parecer en realidad alguien se dio cuenta de que la puerta estaba abierta, y la cerró para prevenir que alguien fuese a la azotea. Hotaru le terminó avisando a Hibiki, pero como aún era invierno, el clima era muy frío para ella. Hananoi le quiso dar su chaqueta, pero ella tenía miedo de que volviera a enfermarse, así que tuvo una idea para que ambos no pasaran frío. Le pidió disculpas ya que ella fue quien tuvo la idea de subir a la azotea, pero Hananoi le contesta con que todo saldrá bien para tranquilizarla y que no entrara en pánico. Este le preguntó que la tenía preocupada desde hace unos días, pero como no quería forzarla, le dice que no tenía que decírselo si no quería, y como supo que estaba preocupado por ella, le cuenta todo sobre Satomura. Hananoi le dice que para que no sea la mala de la historia, él irá directamente a negarse a ser su amigo, y esto le sirvió de alivio ya que no quería que las cosas en su trabajo fuesen incómodas. El comienza a estornudar y ella le dice que debía pegarse más a ella, por lo que dio el primer paso para que Hananoi no se resfriara. Hotaru le dice que no quería molestarlo con cosas suyas y que ella misma hablaría con Satomura, y por su lado Hananoi quería aprovechar ese momento para besarla, pero justo en ese momento llegan Shibamo y Hibiki, y para su sorpresa Hibiki le dice algo inesperado. Hotaru tomó valor y le dice a Satomura que no podía presentárselo ya que era su novio, sin embargo esta le contesta con que nunca pensó en que quería ser su novia, y solo quería ser amiga de Hananoi ya que parecía su idol favorito, el que Satomura no estuviese enamorada de Hananoi hizo que tuviese un gran alivio, y se preguntaba a sí misma por qué le gustaba tanto esto, Hotaru le cuenta a la chica que ahora sentía muchas cosas más por Hananoi, pero que dichas cosas no superaban a las que sentía por ellas, por lo que creyó que todavía no lo veía de forma romántica, pero Hibiki le dice que no podía sentir el mismo amor por cada persona, así que debía averiguar qué clase de amor sentía por él, al día siguiente llega tarde de una cita que tenía con él ya que no podía dormir por las ansias de ese día, ella le dijo en navidad que sería quien lo invitaría la próxima vez, por lo que quiso ser ella quien eligiese el lugar para ir juntos, y como ya no tenía vergüenza lo tomó de la mano, y estaba preparándolo todo como había planeado, primero fueron a ver una película basada en uno de los libros favoritos de Hananoi, aunque a esta no le gustaba hacer una película de terror, el se dio cuenta y le dijo que si querían podrían irse de la sala, pero ella quiso aguantar para no arruinar la cita. Lo segundo que ella tenía planeado era ir a un restaurante que Keigo le había recomendado, pero lastimosamente este estaba fuera de servicio por varios días, Hotaru se disculpó pero este le contestó con que no era su culpa, y que estaba feliz con solo el hecho de saber que se había esforzado por él, fueron a un restaurante de fideos y visitaron tiendas de interés para ambos, luego de eso Hotaru le regaló un llavero para celebrar ese día, y para su sorpresa él también había escogido ese llavero para dárselo a ella. En el autobús Hotaru le dice que fue muy divertida su cita a pesar de todos los contratiempos, y Hananoi recordó que en todas sus relaciones la chica le decían que tener cita con él era muy aburrido, así que por primera vez sintió que había hecho las cosas bien. Ven al parque donde se conocieron y quisieron pasar tiempo allí, y Hotaru le preguntó que hace allí luego de que lo dejaran en el restaurante, esto le pareció demasiado pero Hananoi le preguntó si ella estaba allí también cuando pasó eso, ella le contestó que sí y él supo que sintió pena por él y por eso le había prestado su paraguas, este le cuenta que al estar triste comenzó a caminar sin sentido y terminó en ese parque, pero estaba agradecido con todo eso ya que terminó conociéndola, unos chicos estaban jugando en el parque y sin querer estuvieron a punto de golpear con la pelota a Hotaru, pero Hananoi se dio cuenta y fue lastimado en su lugar, ella supo que fue para protegerla y le da las gracias por ello, pero le dice que era demasiado extremista con todo lo que hacía y por eso estaba preocupada, y al escuchar esto Hananoi se sincera con ella, diciéndole que aunque fuese guapo e inteligente siempre escogían a otra persona, por lo que eligió literalmente dar todo de sí mismo para no perder otra relación, Hotaru le contesta que habrán personas que lo quieran solo por como es, y que ella misma era una de esas personas ya que al estar con él le hacía muy feliz, cada vez que Hananoi decía que a ella le gustaba le daba fuerza para seguir intentando comprender sobre el amor, y ella quería ser alguien así también para él. Ya comprendió que lo que sentía era amor y ese mismo día planeaba decirle a Hananoi que estaba enamorada de él, sin embargo cuando intentaba decírselo, la vergüenza que tenía se lo impedía. En el trabajo de Hotaru llega un nuevo trabajador llamado Sohei, este era un chico que conoció cuando era pequeña por lo que ambos se reconocieron inmediatamente, en el pasado su amiga estaba enamorada de Sohei, se lo contó a Hotaru y además le pidió que le ayudara a confesarse. Volvemos al presente con Sohei diciéndole que desde hace mucho tiempo que no la veía, y la llamaba Hotako ya que tenía una mascota llamada Hotaru, le cuenta que le extrañó que se hubiera cortado el pelo y que actuara de manera fría con él antes de su graduación en la primaria, ella trató de irse para no contarle la verdad pero él quería saber porque no quería decírselo, y es cuando llega Hananoi que le estaba esperando fuera de la librería, él se disculpa con ambos y le dice a Hananoi que solo quería hablar de los viejos tiempos con ella, cuando se va Hotaru le cuenta que Sohei había comenzado a trabajar con ella, y él creyó que no era solo una coincidencia, al día siguiente Sohei le dice que no creía que a ella le gustaban los chicos apuestos, y le preguntaba cómo era su relación después de ver que Hananoi era muy celoso con ella, sin embargo esta le contesta con que Hananoi era una muy buena persona. Llega la noche y Hotaru se dio cuenta de que Hananoi no dejaba de estar cerca de ella enfrente de Sohei, se lo preguntó directamente, y este le contesta con que le preocupaba las intenciones de Sohei, y con esto se dio cuenta de que él estaba celoso de él, Hotaru le cuenta que Sohei era muy popular entre las chicas, incluyendo sus amigas, Hananoi se preocupó por esto y quiso saber si alguna vez estuvo enamorada de él, pero obviamente Hotaru le dice que no, desde ese día Hananoi comenzó a comprar toda clase de libros para poder entrar en su trabajo, pero eso le pareció demasiado incluso a ella. Luego de que se lo dijera él se disculpa y Satomura y Sohei le dijeron que era lo correcto, ya que solo por estar celoso no podía molestarle en su trabajo. En ese momento Hotaru vuelve a recordar el pasado, cuando su amiga le preguntó si estaba enamorada de Sohei, y aunque Hotaru le contestó que no, esta pensó que le estaba mintiendo, por lo que le cortó el pelo ya que había un rumor de que a ella le gustaba Sohei, ella sabía que los sentimientos fuertes cambiaban a la gente, por lo que dudaba si debía confesar lo que en verdad sentía por Hananoi. Al día siguiente por la tarde dio un paseo con él en el parque, y este le confesó que sabía que estaba siendo demasiado intenso con ella, disculpándose y diciéndole que dejaría de molestarla. Ella le comenta que se preocupaba más por lo demás que por sí mismo, y que no debía ocultar estar molesto con una sonrisa falsa como lo había estado haciendo. Hananoi le terminó confesando que tenía miedo de que ella encontrara una mejor persona para ella, y que siempre sus relaciones terminaban con él siendo abandonado, pero esta le dejó en claro que eso no pasaría esta vez. A pesar de que le dijo que no escogería a nadie más, no le dijo claramente que le gustaba. Al día siguiente vieron unos folletos para el día de San Valentín, y Hotaru tuvo la idea de invitarlo a una cita ese día, además tomó valor y planeó en su trabajo confesarse ese mismo día. Satomura se dio cuenta y le invitó a una feria de todo lo relacionado con San Valentín, aunque Hotaru no esperaba que Sohei también fuese invitado. Satomura le dijo a Sohei que seguramente era muy popular al ser tan apuesto, y Hotaru le dijo que era tan popular que las chicas hacían fieles incluso para darle chocolates en San Valentín. Satomura le dijo que seguramente se llevaban bien en el pasado, pero Hotaru le contestó que no de una manera fría, ella terminó haciendo en la noche chocolates para Hananoi, pero terminó comprando otros por si a él no le gustaban los suyos. Llega el día y ella llegó más temprano para que Hananoi no estuviese que esperarla tan temprano como siempre, pero este le mandó un mensaje diciéndole que llegaría un poco tarde ya que estaba ocupado con algo, aunque Hananoi le pidió que lo esperara en su casa, ella estaba tan preocupada que fue a su apartamento para ver qué le pasaba, y cuando llega por sorpresa se encuentra con que este estuvo haciendo chocolates para ella. Hananoi le cuenta que por su culpa las cosas entre ellos no habían avanzado, pero para hacerle feliz quiso darle chocolate hecho por sí mismo, ella le cuenta que sintió lo mismo en la noche anterior, por lo que le dijo que debían compartir ese momento preparando algo juntos, por lo general Hananoi utilizaba lentes de contacto, y como estaba tan dedicado en lo que estaba haciendo se le olvidó ponérselos, ella se dio cuenta de esto y le dijo que le gustaba que se tomara las cosas en serio con ella, sin querer con esto le dijo que le gustaba y ambos terminaron subrogándose, pero ella no quería arrepentirse de esas palabras, le confesó que en el pasado todos creían que a ella le gustaba el mismo chico que su amiga, y aunque le dijo a su amiga que eso era mentira, esta le cortó el pelo, añadió que no quería que las emociones fuertes la controlaran como le pasó a su amiga, pero en el fondo quería saber lo que sintió su amiga para hacer algo así, siendo esa la razón principal por la que había aceptado salir con él, ella le preguntó si no tenía miedo a cambiar por estar juntos, pero este le contestó que antes la comida no tenía sabor para él, pero desde que comía con ella podría experimentar lo rica que era la comida, y terminó diciéndole que si las emociones te llevaban a hacer cosas malas también te podían llevar a hacer cosas buenas, por lo que solo debían dejarse llevar. En todas sus relaciones era Hananoi el que daba todo sin recibir nada a cambio, pero eso cambió gracias a Jotaru, ya que ella le dio chocolates en San Valentín que con tanto esfuerzo hizo. Luego de que le dijera a Hananoi que le gustaba este, se preguntaba si en verdad sentía eso por él, ella le contesta que Hibiki le dijo que no podía sentir el mismo amor por todos, y ella cree que el amor que siente por él es de modo romántico. Hananoi le confesó que solo la quería para él y que no quería que nadie se acercara a Jotaru, y le preguntó que si aún sabiendo esto lo seguiría amando, ella lo pensó pero antes de responder escuchó a alguien acercándose, esta resultó ser la abuela de Hananoi, y estaba allí para pasar el tiempo con él, como todos se juntó esto avergonzó por completo a Jotaru, salió del apartamento y Hananoi la acompañó para tomar el metro, le contó que su abuela era muy estricta con las cosas en las que él estaba envuelto, por lo que se disculpó por haberle incomodado, como el metro había llegado unos chicos estaban apurados por tomarlo, y estuvieron a punto de tropezar con Jotaru, pero Hananoi la empujó hacia él para que eso no pasara, Jotaru se despide y Hananoi le dice que deberían dejar de estar juntos por unos días, esto le preocupa a Jotaru, pero este le dice que quiere que ella piense en lo que le había dicho hace poco, y además le dice que entendería que no quisiera seguir saliendo con él por ser tan posesivo, luego de que ella se va recuerda las palabras de su abuelo, el cual le dijo que debía decir lo que sentía directamente para dejar todo en claro, por su lado a Jotaru le preocupaba entregar todo de sí misma a una sola persona, y luego de esto recibe el mensaje de Hananoi que le dice que también deberían dejar de comer juntos, al día siguiente mientras trabajaba, estaba buscando a Hananoi ya que estaba acostumbrada a que él siempre fuese a su trabajo, y también estaba triste ya que no le esperó para ir a casa juntos, luego de ese día ve que Keigo seguía intentando sin éxito ser amigo de Hananoi, y por un momento su mirada se cruza pero Hananoi se voltea para no verla, Shibao y Hibiki le preguntaron por qué no estaba comiendo con Hananoi, pero ella evitó la pregunta al no saber qué responderles, cuando iba de camino a casa, su hermana le mandó un mensaje pidiéndole que comprara algo por ella, y casualmente mientras buscaba lo que iba a comprar se encuentra con la abuela de Hananoi, cuando Hananoi se enfermó en los primeros capítulos fue a ella a quien Jotaru llamó, y esta estaba agradecida con ella por eso, ella le preguntó a Jotaru si podía hablar con ella en otro lugar, y luego de aceptar fueron a una cafetería cercana, Jotaru le contó las citas que ha tenido con Hananoi y lo bien que se ha llevado con él, la abuela de Hananoi le dice que estaba feliz de saber que él está teniendo una vida escolar normal, y va por el hecho de que él nunca habla sobre eso con ella, e incluso le dice que estaba tan preocupado por él, que estaba pensando en hacer que viviera con ella, Jotaru le pregunta por qué Hananoi ha estado viviendo solo todo este tiempo, ella le responde con que los padres de Hananoi son médicos voluntarios, por lo que siempre tienen que estar lejos para trabajar, aunque la abuela pensaba que a pesar de ayudar a los demás dejaban de lado a su propio hijo, le cuenta que por un tiempo vivió con ella, pero cuando inicia la preparatoria este quiso vivir por su cuenta en el apartamento donde creció, le dice que en el pasado Hananoi nunca disfrutaba de su comida, pero comenzó a ver que estaba cambiando y pensó que se debía a Jotaru, decidida le escribió un mensaje diciéndole que se había dado cuenta de varias cosas estando sin él, como que le daba mucha importancia a las cosas especiales para él, pero que creía que él no hablaba en serio cuando decía que solo le importaba eso, ya que en el camino ha estado mostrando lo contrario, pero eliminó el mensaje resumiendo todo en pocas palabras diciendo que lo extrañaba, mientras dormía su teléfono suena y resulta ser el mismo Hananoi llamándola, para luego sorprenderlo con que estaba debajo de su balcón. Fueron al parque y Jotaru le dice otra vez que lo que sentía por él si era amor romántico, pero le confiesa que no podía ver su relación de una manera tan extrema como él la veía, y le preguntó si aun siendo tan distinto en eso no podían salir juntos. Le dijo que estaba muy feliz cuando hicieron el pastel juntos, y que también lo fue estando a su lado todos esos días. Ella le confiesa que no tenía confianza en sí misma, pero que creía que si seguían así la tendría en algún momento, además que sabía que nada sería fácil y que lloraría más de una vez, pero aun así quería intentarlo solo con él, y esta vez ella es la que pregunta si aceptaba salir con ella sabiendo todo esto. Hananoi le contesta con que él es quien tiene tan poca confianza que no la quiere ver con nadie, ya que pensaba que la perdería si elegía a otra persona. Jotaru pensó que era el momento perfecto para su primer beso, pero como la vio tan nerviosa Hananoi la besó en la frente. No muestra un poco del pasado de Hananoi con su abuelo, a este le preocupaba ver siempre a Hananoi solo leyendo un libro. Este le preguntó a Hananoi por qué estaba tan triste, y este le contesta con que sus padres le prometieron que volverían, pero estos no cumplieron su promesa y se quedaron lejos por trabajo. Él creía que sus padres no lo querían y que era solo una carga para ellos. Su abuelo le contesta que si se sentía así debía ser libre como ellos, y que debía encontrar a alguien que suplantara ese amor del que carece. Le contó que en el pasado él también quedó sin amigos, pero cuando se casó con su abuela toda su vida cambió para bien, y en el presente Hananoi pensaba que por fin había encontrado a esa persona especial como lo había hecho su abuelo. En la primavera las chicas se reunieron, ya que Jotaru les quería contar que ella y Hananoi eran oficialmente novios. Ellas estaban felices ya que Jotaru había encontrado a alguien a quien amar románticamente, y más por el hecho de que estas siempre quisieron verla feliz de ese modo, y esta les agradeció por ser quienes estuvieron ayudándola hasta ahora. Shibamu le preguntó dónde irá con Hananoi para vacaciones, sin embargo estas se sorprendieron cuando ella les cuenta que tenía que trabajar, y que ahora Hananoi trabajaba con ella. En días anteriores Hananoi le preguntó si estaría bien que trabajara con ella, y ella aceptó ya que así podrían verse en vacaciones. Shibamu y Hibiki estaban preocupadas de cómo Hananoi sería con los clientes siendo como es, y mientras ella se alistaba para trabajar tuvo esa misma inquietud. El jefe los reúne a todos para que se prepararan para trabajar, y como Hananoi era el nuevo tuvo que explicarle algunas cosas, pero la conversación se volvió incómoda cuando él respondía fríamente. El jefe se dio cuenta de que Hananoi era el novio de Jotaru, y le pidió que respetaran el trabajo, algo normal ya que era obvio que no quería que su relación afecte su rendimiento. Por su lado Satomura estaba feliz de trabajar con Hananoi ya que era igual que su idol favorito, y estaba impresionada por trabajar con chicos tan populares, pero Sohei le contesta con que siendo tan popular nunca tuvo una relación estable, y le agradaban las personas que apreciaban y cuidaban a sus amigos, siendo esta una clara e indirecta a Jotaru, y como Hananoi se dio cuenta le dijo que su jefe le ordenó algunas cosas para alejarlo de Jotaru, terminaron de trabajar y Sohei entra a los vestidores al mismo tiempo que Hananoi, este le dice que sabía que cuando se conocieron le había dado una mala impresión, pero que él solo era amigo de Jotaru y nada más. Sohei llamó a Jotaku a Jotaru, ya que este era el sobrenombre que le dio en su infancia, y enojado Hananoi le pide que la deje de llamar así. Preocupada Jotaru le preguntó como se llevaba con el jefe, y este le contestó que si estaba con ella todo estaría bien, y como esto le siguió preocupando quiso ser más atenta sobre ese tema. Jotaru lo llevó a una cafetería y le dijo que debían planear que hacer en el futuro como novios, le pidió que le dijera que no debía ser para incomodarlo, ya que no quería que terminaran por malos entendidos. El quiso ser igualitario y le preguntó que le molestaba de él, pero como ella no supo qué decirle, Hananoi le dice lo que no quería que pasara. En la librería llegaron varios diccionarios y el jefe quería ordenarlos por sí solo, pero todos se pusieron de acuerdo para ayudarlos, y aunque Hananoi no entendía por qué querían ayudarlos, aún así según a ellos, el jefe le da las gracias a Hananoi ya que no tenía por qué ayudarlos, y este le dice que no le importaba lo que pensaba de él, pero que no quería que Jotaru sea mal vista por su culpa, y es que este no quería que creyeran que por él trabajaba menos, pero este le contesta con que todo era un malentendido, ya que Hananoi siempre estuvo comprando en la tienda para ver a Jotaru, con lo que se acordaba de él y no sabía cómo tratarlo. Este se lo contó a Jotaru y al ver su expresión le dio felicidad, ya que Hananoi comenzó a querer ser recordado por otros. Llegué al autobús de Jotaru, pero cuando se iba a Hananoi le pedía que estuviese más tiempo con él, le cuenta que estaba feliz por poder trabajar con ella, pero que le gustaba más estar juntos a solas. Acercó su cara a la de ella y le dijo que quería hacer eso menudo, ya que quería que se acostumbrara para que un día pueda besarlo sin vergüenza. Hibike le cuenta a Jotaru que su novio Keigo la invitó a su casa, pero el problema era que este tenía una mascota gigante y ella tenía miedo, para darle un buen consejo le preguntó a Sohei como ganarse el cariño de una mascota, que por si no lo recuerdan Sohei tenía una mascota casualmente llamada Jotaru, les contesta que si quieren saber cómo debían ir a su casa, y como es obvio esto hizo enojar mucho a Hananoi, Sohei le dice que sería mejor si practicaban con uno de verdad, y que si esto les preocupaba también podía ir a Hananoi, Jotaru invitó a Hibike ya que ella era la del problema con las mascotas, pero como tenía tanto miedo, le dijo que se adelante mientras ella se preparaba mentalmente. Hananoi le dice que pensaba que ella estaba invitando a Sohei, así que le sorprendió cuando aceptó ir a su casa, ella le cuenta que después de lo que pasó con su amiga de la infancia le incomodaba estar con él, ya que este le recordaba su triste pasado, pero como se trataba de ayudar a Hibike decidió dejar esto de lado. Hibike le dijo que como era amiga de Jotaru, sabía que ellos fueron amigos de la infancia, cuando Sohei habla del pasado comenzó a llamar a Jotaru por su apellido, y esto se le hizo raro a ella, pero esto se debía por lo que habló con Hananoi hace unos minutos, Sohei les cuenta que Jotaru era muy callada y de pocos amigos, pero cuando se trataba de ayudar a los demás era bastante atenta, Hananoi se dio cuenta de que estaban incomodando a Jotaru. Para que Hibike viera que Jotaru era amable, ella fue primero para acariciarla, y luego esta tomó valor ya que se llamaba igual que Jotaru. Luego de esto Sohei le dijo a Hananoi que también podía tocarla si quería, este se negó pero Sohei se la pone en las piernas, y como se llamaban igual Hananoi la trató como a Jotaru, para que se acostumbrara hicieron que Hibike la sacara a pasear, y al ver que todo estaba saliendo bien le da las gracias por ayudarla. Sohei le dijo a Hananoi que Jotaru era una muy buena persona, y mucho más cuando se trataba de ayudar a los amigos, y que luego de lo que le dijo decidió llamarla por su apellido, también le cuenta a Hananoi que estaba preocupado, ya que no sabía porque ella se había distanciado de él en el pasado, y como era algo que Jotaru le contó el secreto, le dijo que no sabía nada sobre eso, aprovechó y le dijo a Hananoi que había escuchado su apellido en alguna parte, lo que no podía dejar una pista de que Hananoi le estaba ocultando algo grande a Jotaru. Terminaron de ayudar a Hibike, y Jotaru estaba feliz de que ella lo haya conseguido, Hananoi le dice que tenía envidia de Hibike, y que también eran pocos los que hacían tanto por un amigo como ella hacía, pero desde su punto de vista, tenía que devolverle lo que tanto Hibike le había ayudado, antes de conocer a Shibamu y Hibike era una persona muy callada, y que además tenía miedo de tener amigos. Hibike le contaba sobre sus sentimientos y relaciones a Jotaru, y esto y lo que pasó con su amiga de la infancia le hizo querer aprender sobre el amor, terminó agradeciéndole a Hananoi, ya que gracias a él pudieron ir a casa de Sohei sin preocuparse por nada, le cuenta que tenía mucha vergüenza ya que la mascota de Sohei también se llamaba Jotaru, y además porque todos decían que se parecía mucho a ella, ya en la noche, para sorpresa de todos cuando Sohei vio el anuario de estudiante de su escuela, Hananoi aparecía en ella, así que puede que Hananoi lo haya planeado todo para conocerla, y no me tranquilo que tenía en su lugar secreto eran todas las cosas que tenía de Jotaru, fueron a una cafetería donde servían dulces de flores de cerezo, y como se acercaba el cumpleaños de Hananoi, Jotaru le pregunta que querían que hicieran juntos ese día, como quería ver las flores de cerezo con ella, encontró un buen lugar para ir, y como a ella le gustaba la idea, aceptó ir. Al día siguiente, Hananoi recibió una llamada de su abuela, y esta le comenta que había tenido una llamada con su madre, la cual avisó que no podía venir al cumpleaños de Hananoi, su abuela se sintió mal por él, y lo invitó a comer con ella, pero como ya tenía planes, le dijo que no podía. Kotaru estaba contenta preparándolo todo para ese día, e incluso quería hacer más por él, comenzó a pensar que sería muy regaloso su primer beso, y más porque ella quería que pasara pronto, aunque pensaba en el fondo que no estaba preparada todavía, y es que la vez que la besó en la frente fue muy incómodo para ella, quería saber porque a la gente le gustaba besarse, y por eso fue directamente con su hermana mayor, aunque esta nunca ha tenido novio, aún así esta le cuenta que luego de enamorarse, el besarse era algo así como un siguiente paso, y mientras ella pensaba en eso, su madre la detiene, y le dice que tenía que visitar a su abuelo el 6 de abril, día en el cual Hananoi cumple años, sin saber qué hacer se lo cuenta Hananoi, y como ella no quería faltar, le dijo que podían tener una cita luego, al día siguiente Kotaru le manda las felicitaciones por mensajes a Hananoi, aunque esto no era suficiente para él y se sentía solo, como no tenía nada que hacer fue a verlo hacer eso por sí mismo, y mientras lo hacía pensaba que podía invitarla al año siguiente, había muchas parejas y familias en ese lugar, y como quería estar solo se sentó cerca del río, en realidad con visitar a su abuelo se referían a visitar la tumba para honrarlo, y cuando termina, Kotaru pensaba en irse rápido para pasar lo que quedaba de ese día con Hananoi, pero su madre le dijo que después de eso tenía que ir a juntarse con toda la familia, su hermana la ve preocupada y le preguntó por qué era esto, y cuando Kotaru le cuenta todo esto le contesta con que podía irse a verlo, y que ella le explicaría a todos sus padres, su hermana le dice que desde que estaba con él podía notar que era más feliz, y Kotaru le contesta que quería que el cumpleaños de Hananoi sea especial, tal y como fue el suyo gracias a él, por su parte Hananoi recibió una llamada, y aunque creía que era Kotaru, era Keigo, y es que este tenía su número, ya que un día le pidió que lo llamara por haber perdido su teléfono en el salón, le dijo que quería preguntarle algunas cosas, pero solo era una excusa para llamarlo y felicitarlo, Keigo le preguntó si estaba con Kotaru en su cumpleaños, pero este triste le contestó que estaba ocupada con su familia, y colgo a Keigo cuando este le dice que era una buena persona, y es que Hananoi pensaba que era todo lo contrario, ya que le estaba ocultando algo a Kotaru, ve a una familia feliz y pensó en la última vez que vi a sus padres de frente, y aunque fingía que no, esto lo ponía triste, y más cuando siempre en sus fotos salían niños a los que ellos ayudaban. El siempre estuvo buscando a alguien que lo viera como su prioridad, pero le molestaba que esto nunca pasaba y siempre se alejaban de él, y no quería que alguien le dijera que era una buena persona por ser así, aunque cuando estaba con Kotaru sentía que dejaba de importarle esas cosas, y es que quería que ella fuese más feliz que él. Kotaru le mandó un mensaje para preguntarle dónde estaba, aunque esta no le dice que estaba fuera de su apartamento, este le miente creyendo que ella estaba todavía con su familia, y le dice que estaba en su apartamento, esta le mandó un mensaje y le dice que no se mueva de donde estaba, pero como le había mentido, Hananoi pensaba en volver a su apartamento, aunque se detuvo al pensar en la posibilidad de que ella supiera dónde estaba en realidad. Esta le preguntó por qué no estaba con su familia, y esta le contesta que quería devolverle lo feliz que ella fue en su cumpleaños gracias a él, y cuando él más quería cambiar, Kotaru le hacía querer ser el más importante para ella, pero en ese mismo momento se contradijo, y se dijo a sí mismo que bastaba con solo estar cerca de ella, terminaron viendo las flores de cerezo, y Hananoi le da las gracias, ya que ver las flores de cerezo no era lo mismo sin ella, ella le pregunta cómo se sintió ese día, y le dice que sabía que se estaba conteniendo por ella, pero aunque no podía ser tan extrema como él, quería estar a su lado siempre que la necesitara, por lo que lo hace prometer que la llamara cuando se sienta solo, y luego de hacer esa promesa se sentía culpable por tener a alguien tan bueno como ella, y decidió que esta vez sería más valiente y la acompañaría en su camino, dejándonos ver qué vio cuando la amiga de esta le cortó el pelo a Kotaru por celos. Ya habiendo acabado las vacaciones de verano, Kotaru y los demás comienzan en su segundo año de preparatoria. Para mala suerte, Hananoi y Kotaru volvieron a quedar en salones separados, y esto pone triste a Hananoi ya que quería estudiar a su lado, pero Kotaru le dice que esta vez le tocaba educación física juntos, así que se puede decir que en ese momento podían verse, aunque Keigo estaba contento de volver a quedar en el mismo salón que Hananoi, pero este que estaba cansado de él no quería esto, y por su lado Hibiki queda en el mismo salón que Keigo, pero le ponía triste al no estar en el mismo que Kotaru, ya que no podía hablar tan seguido con ella, y a pesar de que Kotaru se hacía la madura, ella también estaba triste por todo este cambio. Por otra parte, Hananoi se da cuenta de que a Keigo siempre lo llamaba por su nombre, algo que en Japón significaba mucha cercanía, y Hananoi estaba celoso ya que ella se refería a él por su apellido, se lo dijo en voz baja por lo que Kotaru no pudo escucharlo, y como quería cambiar decidió que ella misma se tomara el tiempo para hacerlo, aunque ella solo había fingido y en realidad se lo había escuchado, pero tenía mucha pena ya que no había pensado en eso antes. Se preparan para las clases y Keigo fue a hablar con Hananoi, pero este estaba molesto por el hecho de que Kotaru le hablara a él por su nombre. Hananoi le pregunta a Hibiki cuánto tiempo duró para llamar por su nombre a Keigo, que les recuerdo es el novio de Hibiki, ella le contesta que fue luego de conocerse, y como Kotaru y él llevan un año esto le preocupaba, volvemos con los cambios, ya que esta vez Shibamu está en la clase de Kotaru, comenzaron a llegar nuevas estudiantes y al ver a Hananoi se interesaron por él, pero esto no le preocupaba a Kotaru, ya que él era demasiado centrado en ella, por su parte Hibiki le manda un mensaje a Kotaru diciendo que no podrá comer con ellas, ya que quería conocer a sus nuevas compañeras de clase, y Shibamu le dice que es normal, ya que es mejor que todos se adapten a los cambios, Kotaru tenía que comer con Hananoi pero no quería dejar de lado a Shibamu, esta le dice que no tenían por qué preocuparse por ella, pero Kotaru seguía preocupada de qué hacer en esa situación, Hananoi da la mejor solución para todos, ya que invitó a Shibamu a comer con ellos, Kotaru le dice que quería hacerlo así todo este año, y Hananoi aceptó para que ella no tuviese que elegir a uno de los dos. A Kotaru se le olvidó las bebidas y fue a buscarlas, Shibamu se aprovechó y se disculpó con Hananoi por entrometerse entre ellos, y aunque este le dice que no se preocupara, lo dice molesto, así que Shibamu trató de aliviar el ambiente, preguntándole dónde comía antes de conocer a Kotaru, y este le responde que buscaba comer en lugares apartados, pero prefería ahora comer con Kotaru, ella le responde que sentía lo mismo, y por esto Hananoi le dice seriamente que no se preocupe por él, y que desde ahora podía comer con ellos. Llega Kotaru y cuando comienzan a comer, ambos se ponen de acuerdo en que comer con ella lo hacía mejor, terminan de comer y Shibamu le dice que debía volver al salón, pero Hanano le pide que ésta se adelante para estar a solas con Kotaru, y cuando ésta se va le da un abrazo, ya que él sabía que desde ese día no podrá hacerlo por Shibamu. Jotaru le comentó que podían dejar de comer con Shibamu si eso le molestaba, pero Hananoi le contesta que en el pasado esa situación la habría molestado mucho, pero se dijo a sí mismo que no podía ser egoísta con ella. Minutos después Hananoi le dice que ya debían volver, pero para su sorpresa Kotaru quería seguir allí con él. Luego de eso Kotaru le preguntó a Shibamu cómo se sintió a comer con ellos, ésta le contesta con que fue divertido y que nunca antes había hablado tanto con Hananoi, y que por lo visto creyó que su relación era perfecta, pero Kotaru seguía pensando en lo de llamar a Hananoi por su nombre, y que además tenía algo que hablar con él pero no se atrevía a sacarlo de sí misma, y es que se dio cuenta de que él, aunque fingía que no, a veces disfrutaba el estar con otras personas, así que ella quería decirle que estaba feliz de verlo cambiar de esa forma. Luego de dos semanas las tres por fin pudieron comer juntas, y Hibiki les cuenta que estaba a poco de hacer más amigas, además les cuenta a ellas que aunque quería ser amiga de Hananoi, éste prefería estar siempre solo, y como Kotaru pensaba que había cambiado esto le preocupaba, por esto camino a casa le pregunta a Hananoi si quería comer desde ahora con ellas, pero éste se sintió incómodo ya que había estado aguantando a Shibamu, y no quería hacerlo también con Hibiki, le dice que igualmente ella seguro querría tener un tiempo a solas con sus amigas, y él no quería ser quien estuviese de más, ella le responde que puede que sí, pero prefería estar cerca de todos, y viendo que lo decía en serio le contesta que lo pensaría por ella, algo que puso bastante feliz a Kotaru. Al día siguiente ellas invitaron a Keigo, y Hananoi decidió unirse a ellos, Kotaru les da una receta que hizo en su casa, y le dice que estaba platicando para hacerle la comida a Saki, Shibamu le preguntó quién era Saki, y que Hananoi estuviese apenado no deja ver que se trataba de su primer nombre, en el pasado Sohei lloraba al saber que su mascota, Kotaru estaba enferma, Kotaru, la protagonista de este anime, lo ve llorar, y éste le pide que no se lo cuente a nadie, Non, la amiga de Kotaru que estaba enamorada de Sohei lo estaba buscando, y cuando éste la llama, nos enteramos que Sohei no había conocido a Kotaru antes de ponerle así a su mascota, así que podemos decir que solo fue coincidencia, para que Non no lo viera llorar, Kotaru le dice que no lo había visto, y cuando ella se va, Kotaru le dice que todos los estaban buscando preocupados, ella le dice que debía esconderse mejor, y cuando se iba a la toma del brazo, ya que le hacía recordar a su mascota llamada igual, después de eso se volvieron amigos y éste le cuenta todo lo que le estaba pasando, y con el tiempo hizo que Sohei se sintiera feliz a su lado, pero esta comenzó a alejarse de él y se convirtió en alguien bastante fría, aunque ya sabemos que fue porque su amiga celosa a ella le cortó el pelo, pero desde su lado Sohei no sabía nada, y no entendía por qué ella se volvió así con él, por lo que cuando la vio después de tanto decidió trabajar con ella, pero hasta ese momento no ha tenido la valentía para pedirle una explicación, por lo que aunque no fuese con él, quería que ella encontrara a alguien especial, pero como sabía la verdad de que Hananoi estudió con ellos, quería saber si éste ya se lo había confesado, cuando va a trabajar se encuentra con que una chica estaba confesándole su amor a Hananoi, aunque éste obviamente se mostraba frío, y se negaba a salir con alguien que no fuese Kotaru, éste lo vio y Sohei le pidió perdón, pero entró en pánico y no sabía qué hacer, le preguntó si era tan seguido que tantas chicas le pidieran salir con él, ya que pensaba que tenía que ser duro para alguien como Kotaru ver eso, y le dice que seguro él ya lo sabía, ya que se conocían desde antes, diciéndolo a propósito para saber si Hananoi le había contado a Kotaru, y como éste no le contestó, fue directo con él, y le contó que al ver su libro con foto de la escuela, él estaba allí, Hananoi presionado le dice que si ella no se acordaba no tenía por qué forzarlas a recordar, y que además se lo olvidaba a su yo del pasado, pero Sohei le dice que aún así no tenía por qué seguir ocultándoselo a ella, y Hananoi sabiendo que fue descubierto le dice que si él quería podía contárselo a Kotaru, pero Sohei no sabía qué hacer ya que técnicamente no era problema suyo, y además no pensaba que Hananoi fuese una mala persona para Kotaru, para confirmar llamó a un chico que estudió con ellos, y este le dice que si se acordaba de Hananoi, Sohei aprovechó y le preguntó si había visto antes a Hananoi con Kotaru, y este le contesta con que creía que ella y Sohei en el pasado eran novios, ya que unos estudiantes lo vieron solos en la escuela, Sohei le contesta con que era un malentendido, y este lo interrumpe con que no había visto a Hananoi con Kotaru, Sohei se es sincera y le dice que no le importaba que pensaran que él y Kotaru eran novios, pero le molestaba no saber por qué ella en la actualidad no quería hablar con él, como le dije en el pasado le dio como sobrenombre Hotako a Kotaru, ya que se llamaba igual que su mascota, y esto le incomodaba a ella ya que en ese tiempo solo tenía una sola amiga, así que no sabía cómo tratar a alguien más, en la librería un cliente lo mandó a buscar un libro infantil de animales, y cuando este se detiene a verlo terminó llorando por la historia que contenía, Kotaru se preocupó al verlo llorar y le recomendó ir a la sala de descanso, justo en ese momento llegó una chica que estaba interesada en él, de nuevo Kotaru no dejó que lo vieran llorar, y evitó que aquella chica se acercara a él, algo similar a lo que pasó en el pasado, esta vez él fue valiente y dejó que lo vieran llorar, y le dijo a aquella chica que estaba ocupado, para luego ir a la sala de descanso con Kotaru, le pide perdón por lo anterior volviéndole llamar a Kotaku, que le salió al recordar el pasado al ser una escena algo similar, ella recordó que se sintió extraña al llamar a Hanonoi por su nombre, así que le dice que entendía cómo se sentía a cambiar cómo llamabas a una persona, por lo que le dice que podía llamar a Kotaku hasta que pudiera referirse a ella por su apellido, y esto fue un gran alivio para Sohei, ya que no estaba acostumbrado a llamarla de otra forma, ella le dice riendo a Sohei que no había cambiado nada desde entonces, y este le responde que ella tampoco al ser mala mintiendo, el poder hablar así con ella le hizo que recordara el pasado, y lo feliz que fue en esos momentos, tomó valentía y le preguntó si le caía bien o lo odiaba, pero esta le responde con que lo respetaba desde que lo había conocido, ella le dijo en el pasado que quería agradecerle para ayudar a Hibiki con su miedo con los perros, y este le dice que podía devolverle el favor hablando más con él de vez en cuando, y añade que podían ir un día con los demás para divertirse juntos, llega Hanonoi y Sohei le cuenta que quería salir con él y los amigos de Hotaru, y este se preguntaba si debería hacerle caso, ya que este seguía sin confiar en Sohei, Hotaru y Hanonoi salieron con Satomura y Sohei, fueron a un boliche y por lo visto no pudieron invitar a los demás, Hotaru le pregunta a Sohei si ya había jugado bolos antes, y este le dice que sí, pero refiriéndose a ella como Gotako, algo que no le gustaba a Hanonoi, pero prefirió aguantarse antes de decirle a Hotaru que esto no le gustaba, luego de eso fueron a un restaurante, y Satomura les cuenta que no tenía amigos, por lo que estaba feliz de conocerlos y poder salir con ellos, y Hotaru le dice que sentía algo parecido, mientras ella jugaba en otra cosa, Sohei le dice a Hanonoi que tenía que jugar con él, Sohei le hizo prometer que si le ganaba le contaría a Hotaru que ella la conocía, este le contesta que podía contárselo él mismo si quería, pero Sohei le dice que no debía comportarse así con él, y le pregunta si no tenía en mente que podía decirle a Hotaru como éste lo trataba, y le terminó diciendo que él no tenía que ocultarle algo tan importante a alguien que supuestamente quería, por esto Hanonoi aceptó jugar con él, pero con la condición de que si le ganaba Sohei debería dejar de insistir, Hanonoi le recordó que le había dicho que dejara de llamar a Hotako, pero Sohei le contesta con que esto era difícil, y que ya había hablado con Hotaru sobre eso, Sohei le dice que no quería verla sufrir por su culpa, Hanonoi estaba molesto y aprovechó que estaba distraído, y así terminó ganando, y como Hanonoi sabía todo lo que pasó en el pasado le molestó que le haya dicho eso, Satomura y Sohei tenían que trabajar ese día así que se fueron, y mientras caminaban de regreso a casa Hotaru se cae, mientras Hanonoi le curaba la herida, Hotaru le pregunta si se había divertido ese día, este le contesta que si y que no estaba mal hacerlo a veces, Hotaru le confiesa que seguía teniendo miedo de estar cerca de Sohei, ya que le recordaba su pasado cuando su amiga estaba enamorada de él, y le cortó el pelo a ella creyendo que a Hotaru le gustaba, pero ella se sentía injusta ya que nunca se lo había confesado a Sohei, y por esas palabras Hanonoi recordó lo que le había dicho Sohei de ocultarle cosas a alguien importante, Hanonoi le dice que no podía relajarse hasta que sea toda suya, y trató de besarla pero recordó que tenía una promesa con ella. Le pide perdón y le dice que sabía que él no paraba de incomodarla, y le dice que quería contarle algo que le había ocultado, recuerda unos días en el pasado, donde le confiesa que no le contaba mucho de su pasado, y que ella le había contestado que tenía la culpa por no preguntarle, volvemos al presente con Hanonoi a punto de contarle todo, pero ella lo detiene y le dice que si estaba tan nervioso podía contárselo a medias, este le dice que le iba a contar cuando fue un perdedor, y que tenía miedo de que ella lo dejara por esto, Jotaru le dice que no tenía que contarle todo lo demás, ya que ella misma tenía cosas que le apenaban y que no quería contar, pero Hanonoi le dice que eso era injusto, ya que esta le contó sobre su pasado con Sohei, y ella tuvo la idea de que en vez de confesar, mejor que cada uno pregunte cosas sobre el otro, más tarde Shibamu lo ve en los pasillos y le pregunta a Jotaru por qué estaba tan tarde en la preparatoria, y ella le contesta que por la lluvia planearon pasear por toda esta, luego de que le preguntara a Hanonoi le dice que practicó atletismo en el pasado, ya que quería ser alguien más atlético de lo que era, se ven con Hibiki y esta le cuenta que estaba viendo practicar a Keigo, este ve a Hanonoi y le dice que quería que se uniera al club de baloncesto, pero como es obvio este se niega. Después de esto Jotaru le pregunta si siempre estuvo en contra de hacer amigos, y Hanonoi le contesta que no ya que tuvo uno en la secundaria, le cuenta que este era mayor que él, y que le había ayudado a hacerse su primera perforación, pero lastimosamente nunca pudo volver a verlo, y por cosas como esa actualmente no quería tener más amigos, Jotaru le dice que él siempre se veía como alguien frío, pero ella creía que era más amable de lo que pretendía hacer, le dice que si no quería contarle algo no tenía por qué forzarse a sí mismo, para luego pedirle que cerrara los ojos y que no se moviera, ella le confiesa que estaba cansada de ser siempre la que recibe cariño, y esta vez quería ser ella quien se lo de a Hanonoi. Él creyó que con lo penosa que era solo lo abrazaría, pero esta terminó dándole un beso en la frente, como estaba penada no pudo seguir viéndolo a la cara, pero Hanonoi viéndola casi no pudo aguantar más y rompe su promesa. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y este es mi canal Anime Resumen.